Otro tercer participante, él es Sergio Padial Caparrós, de 9 años. Diseño y confección del traje María José Caparrós Nava. Patrocina Fontanería Manolo y Paco, con la colaboración de Juan Manuel Guerrero Valverde, música y coreografía, el disfraz llamado Nassambi. Es el dios más antiguo de África, representa la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues seguimos aquí en directo, Sergio Padial Caparrós, con 9 años, representando a Fontanería Manolo y Paco. El traje lo ha confeccionado María José, su madre. Me parece, me parece, no se encuentra muy bien. Y bueno, y hay un pequeño problema, parece ser. No se encuentra muy bien, vamos a dejarlo un poquito atrás. Ponemos un poquito de música, por favor. Arriba esa música. Parece que hay un pequeño problema. Los hombres con discomprensible, los nervios... Me están preparando, pues de nuevo, el traje, porque es enorme. Seguido volvemos. A ver si entre todos conseguimos reponerlo, pobrecito. Se ha mareado un poco. Mientras se recupera, recordar que el sábado, el sábado también tenemos fiesta de carnaval. La fiesta del carnaval del sábado será el pasacal. Venga, Sergio Ánimo, que te está saliendo estupendo. Sergio, que tiene un pedazo de gorro enorme, representa al dios, a un dios africano. Bueno, la verdad es que para llevar todo esto, hablar toda la cabeza, es mucho. La música, bueno, pues es de... ¡Muerto aplauso! Se lo hemos grabado nosotros por aquí, en Onda Nerca. Así que también tenemos un poquito de participación. Al igual que también en otros... ¡Uy, uy! Martín Carlos ha pegado un tirón y se lo ha quitado. Aquí no pasa nada. Bueno, no ha pasado nada. Aquí le echamos una mano a Sergio, damos la vueltecita, y no pasa nada, porque luce exactamente igual de bien, de majestuoso, con ese... El traje un poco complicado. ...que esta noche estamos contemplando aquí. Un dios llamado Nasambi. Según dicen, el dios más antiguo de África, representando la fuerza de la naturaleza. ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien de la Comisión de la Corporación, por favor, que nos digan si están listos? A ver, por favor, ¿hay alguien que nos puede decir? No, parece, parece... Lola, nos dicen que por el momento no, pero mientras yo no sé si es posible ya directamente dar paso a esos reconocimientos que tenemos pendientes, no sé si es el momento, Lola, ¿te parece? Vamos a recordar que tenemos invitados especiales esta noche con nosotros, como es la autora del cartel del Carnaval 2001, Raquel Méndez, también nuestra pregonera María Padial Gálvez, nuestra ninfa infantil del año pasado, del año 2000, Tara Stephanie Serrano, que vamos haciendo también, llamándola un poquito para que venga aquí al escenario, porque ella será la encargada de entregar el cetro... ¿y qué más? Pues de entregar el cetro a la... por supuesto a la ninfa, a la ninfa ganadora, pero yo me preguntaba si quizás fuera el momento de ya hacer ese reconocimiento, de entregar a nuestra fantástica autora del cartel de este año, y de paso avisar a la concejala de que esté atenta para entregar ese reconocimiento a Raquel Méndez, que tan maravillosamente ha plasmado en ese cartel la imagen de nuestro Carnaval 2001. Vamos a recordar que Raquel Méndez es miembro del Círculo de Bellas Artes de Valencia, de la Asociación Española de Pintores y Escultores Artistas Plásticos a Plama de Málaga, Grupo Artístico Casa Azul de Vélez Málaga, hace colaboraciones e ilustraciones en la nueva edición del libro y manuscrito de Don Quijote de la Mancha, creación de la portada del libro del escritor Sergio Bazán, titulado Érase una vez. También ha hecho carteles en el Real de la Feria de San Miguel 1996 en Vélez Málaga, Romería Virgen de los Remedios en 1997, Feria Caleta de Vélez en 1998, Feria Lagos en 1999. Y tiene además distinciones y premios como, por ejemplo, tener en su poder placas por realización de obras pictóricas, culturales del excelentísimo Ayuntamiento de Nebja en un montón de años consecutivos, desde el Ayuntamiento de Vélez, perdón, en un montón de años consecutivos, desde 1995 prácticamente consecutivos hasta el año 2000. Exposiciones colectivas e individuales desde el 95 al 2001 y obras pictóricas en colecciones particulares y entidades públicas. Además, tiene una obra propiedad, su majestad, sus majestades, los reyes de España. Llamamos directamente a Raquel Méndez, por favor. Y si es posible también, la concejala de fiestas y tradiciones populares que va a ser la encargada de entregar ese merecido reconocimiento a la autora que ha plasmado el cartel de este año. Raquel Méndez, y un fuerte aplauso para ella. Ese aplauso para Raquel. Venga, animarse un poquito, que todavía queda noche. Hemos tenido el gusto y el placer de que ella realitara nuestro cartel del Carnaval 2001 y que lo sigas realizando por muchos más años. Insisto, entrega la placa conmemorativa, la concejala de fiestas y tradiciones populares, Isabel Jaime. ¡Un aplauso! ¡Venga! Buenas noches a todos. Quisiera recordaros un poquito más, Raquel Méndez, la conocí el año pasado y quiero que el pueblo de Nerja sepa que Raquel Méndez ha ofrecido ese cartel de Carnaval a Nerja, al pueblo de Nerja, sin ser de Nerja, lo ha donado, no ha cobrado nada y lo ofreció el año pasado gratis. Es una enamorada de Nerja y así lo ha demostrado. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo quiero deciros que al realizar este cartel no he hecho nada más que reflejar la hermosura que tenéis en vuestros carnavales, una elegancia que es muy particular y me he sentido muy satisfecha y espero que haya sido del agrado de todos vosotros, es lo que yo he esperado. Gracias. Enhorabuena a Raquel, porque ha plasmado de verdad muy bien nuestros carnavales. Yo no sé si llegados a este momento y sin el ánimo...